¡Suscríbete! 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 ¡Por aquí! ¡Es enorme! ¡Esta máquina es más increíble que el más húmedo de mis sueños! ¿Qué has dicho? Esta máquina es más increíble que mis sueños más salvajes. Eso no es lo que dijiste. Bueno, sigamos. ¡Una terminal! Esperad aquí. Vale, ya tengo el esquema. Los puntos de anclaje están sobre nosotros. Monkey, hay un camino hacia arriba. He codificado la libélula para que te guíe. Solo tienes que seguirla. Vale. Vale, voy a subir. No, no voy a pasar por ahí. Tengo que buscar otra forma de subir. Necesito que vengas conmigo, Monkey. Sube aquí. Me quedaré aquí a ver si entiendo cómo funciona esto. Caray, mirad el tamaño de esos engranajes. Tread, hay un problema. Unas llamas nos bloquean el paso. Vale. ¿Puedo apagar los quemadores desde aquí? Oye, cada vez está más caliente. Voy a apagar esos quemadores. ¡Qué caliente! Esto... No puedo atravesarlo. Volvemos esta cosa que nos corta el paso. Cuidado con no dañar la rueda. Vale, vale. Buen tiro, Monkey. Tú primero. ¿Puedes ver el camino? Está sobre ti. El punto de anclaje tiene cuatro enganches. Hay que volarlos para soltar la pata. Voy a lanzar más bombas. Ahí hay uno. Buen tiro. Cuidado, Monkey. Tenemos que aceptar casi esta. Bien, una pata menos. Quedan tres. ¡Selidme! ¡Oh, bien! Deja que desactive el sistema de seguridad. No va bien. Los mecas están usando térmita para quemar el casco. ¡Nos queda poco tiempo! Esto sí que es una máquina de balancín. Bueno, otra vez lo mismo, Monkey. ¡Selidme! Vale, nos quedan un par de enganches que destrozar. ¿Qué tal va, Trip? Atención, están atravesando el casco. Voy a sellar las puertas interiores, pero no tardarán en entrar. Bueno, otra vez lo mismo, Monkey. Ahí hay uno. Buen tiro. Ya casi está. ¡Sube aquí, Monkey! Me encanta este cacharro. No tengo palabras. ¡Trip, Trip! ¡No puedo pasar por aquí! Allí. ¿Puedes pasar ahora? Sí. ¡Sí! ¡Sí! Podemos volver abajo en este ascensor. Buen trabajo, chicos. Vamos con los dos últimos puntos de anclaje. ¿Es cosa mía o esta es la maquinaria más bella que hemos visto en nuestras vidas? Es que me resulta excitante. De verdad, me resulta excitante. Esto no creo que necesitemos saberlo. Perdona. Pero me resulta excitante. Vale. Por aquí. Caray, esto tiene que ser el núcleo de energía. Es increíble. Tienen que haber encontrado todas las células de energía en un radio de 800 kilómetros. Tendremos que volver aquí y ponerlo en marcha cuando hayamos terminado con los enganches. Voy a abrir esta puerta. ¿Cuál es su piso, señora? Sube aquí, Monkey. Vamos a echar un vistazo. El siguiente punto de anclaje. Uf, y esa era la última. La libélula te mostrará el camino. Ahí arriba hay un panel que bloquea el paso. Daisy, ¿te quedan más bombas de esas? Sí, claro. Nos vamos a estallar. ¿A dónde vamos? Allí arriba. ¿Arriba? Vale. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí hay uno! ¡Buen tiro! ¡Demasiado lento, Monkey! ¡Voy a lanzarte otra bomba! ¡Ya casi está! ¡Suscríbete! 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 ¡Casi han atravesado el casco! ¡Démonos prisa, chicos! Vale, es el último. Vamos a soltar a esa cosa. ¡Eh, cuidado, Monkey! ¡Tenemos que hacer funcionar esto! ¡Demasiado lento, Monkey! ¡Voy a lanzarte otra bomba! ¡Buen tiro! ¡Ya casi está! ¡Ya estás suelto! ¡Nos reuniremos en el núcleo de energía! Por aquí se vuelve al núcleo de energía. ¡Pixi! ¡Ve a la sala de control y quédate allí! Monkey, quédate conmigo y consígueme tiempo. Se acercan. Vale, vale, vale. Si localizo los sistemas de diagnóstico y accedo a los circuitos de encriptación cuántica, podría intentar anular los sistemas de seguridad y... Sí, vale, así. Vale. Lento a todo el ejército mientras haces eso. Parece un buen plan. Vale, lo tengo. Para que esta cosa se mueva, tengo que dar energía a cada una de las cuatro patas. Parece que los mechas están de camino. Bajaré los conductos de enlace uno por uno. Ya deberías estar viendo bajar el primero. Alerta. Alerta. Por favor, alí. Sí, lo veo. Posición fijada. Energía activada. ¡Están entrando! ¡Están atacando los circuitos! ¡Si se tienen abajo podrán entrar! ¡Trip! ¡Eh, Trip! ¿Puedes ayudarme? ¡No! 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 Tengo que desactivar el... ¡No va a funcionar! ¡No! 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 ¡Sí! 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 ¡Vale! 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 ¡No, ¿qué? ¡El siguiente está activado! ¡Dobes mantenernos a salvo! ¡Están al otro lado! ¡Están cruzando la otra puerta! ¡No! ¡El sistema de seguridad es bueno! ¡Aunkey! ¡No sé si vamos a poder hacer esto! ¡No pierdas la calma! ¡Y sigue! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me queda poco. Alerta. Alerta. Por favor, alerga. ¡Aquí viene otro más, Monkey! Fijate. Energía activada. ¡Mierda! ¡Está bloqueado! ¡Otra vez bloqueado! ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué, Tri? ¿Cómo te va por ahí? No puedo hablar. El sistema es aleatoriamente complicado. Ya casi está. El sistema es aleatoriamente. Vale. Este es el último. Cuando se active este, se fusionará perfectamente. Energía activada. Quizás me desvío por aquí. Sí. Tengo algo. Sí. 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 ¡Vamos! ¡Yo casi estoy! ¡Yo casi! ¡Hecho! Lo hicimos. Bienvenido. Iniciando. Armas activas. Sistemas de movimiento activo. Cabina principal armada. Proceso completado. Esperando orden. No, no. No, no. Quiero hablar contigo. Pero nunca se mire conmigo, en el hogar. Encuentro el momento cuando encontré a mi padre muerto. No intento disculparme por lo que hice. Sé que estuvo mal. No tenía ningún derecho a convertirte en mi esclavo. ¿Qué has hecho? Ahora ya nada te controla. Entonces... ¿Puedo irme? Si es lo que quieres. Vuelve a ponérmela. Ya me has oído. Vuelve a ponérmela. Vuelve a ponérmela. Vuelve a ponérmela. Vuelve a ponérmela. Vuelve a ponérmela.